y chicos todo esto es y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el gato cosas que tienes que hacer para ser un pro para ser un veterano de pvp vale para parecer pro o para intentar parecer pro cuáles son las cosas que debes de hacer yo no sé tú dime vale si tú te fijas ahora mismo en mi perfil si te fijas crack ya yo parezco un pro verdad mira y crack ya yo parezco un pro crack ok chicos lo primero que debes de conseguir te son unos tenis vale para parecer insanity vale para parecer un insano de verdad pues que para ser un pro tienes que parecerlo y para parecerlo tienes que pues ponerte insanity lo primero tenis que te voy a recomendar son estos tenis vale esos tenis son de la luz roger de oro vale si te acuerdas de esta luz roger de oro que estás ahí donde está la chaqueta roja estos tenis son de la luz roger de oro son los tenis oficiales de pvp ahora mismo a no mames y cierto pero si tú no tienes estos tenis no te preocupes que te voy a dar otros mejores tenis vale estos son los mejores hasta ahora hasta ahora vale ya lo cambiaron pero lo que siempre se han usado la persona que no tienen esos bueno pues se pueden poner estos blancos vale están muy fachero y pasan mucho vale lo primero que te vas a poner es esta chaqueta que tengo puesta vale me cambio de tenis ya saben esto tenis blanco lo puedes conseguir donde puedes conseguir estos tenis si no lo tienes estos tenis chicos mira dónde lo vas a poder conseguir te vas a meter a la luz roger y aquí en la luz roya te vas a meter a la luz roya al oro y aquí en la luz roya al oro le vas a dar a donde dice ver premios y aquí donde están los premios te vas a meter a donde están los tenis como ven aquí te van a estar esto dando por días vale por días aquí es que vienen los tenis aquí es donde vienen los tenis está dependiente a la luz roya de oro porque siempre en las nuevas actualizaciones o cada cambio de actualizaciones pueden de que salgan tenis nuevo o que vuelvan a traer tenis de antes vale así es que aquí te puedes conseguir tus tenis vale a veces lo dan por día y a veces te lo puedes sacar permanente también aquí en la tienda te vas a ir a donde dice cajas y aquí hay muchas tiendas donde también vienen zapatos vale vienen tenis y vienen ropas y poloches insanity como ven aquí hay varios poloches varios poloches que te pueden servir para aparecerte un insanity te recomiendo que te busque una chaqueta de esta puede ser la azul puede ser la roja puede ser la blanca pero es cualquiera de ésta te va a servir demasiado vale tú eliges una chaqueta de ésta y la puedes comprar con 30 cajas de diamantes vale con 30 cajas y te puede sacar un poloche o te puede sacar las estrellas para con estas estrellas conseguir el poloche en dado caso de que no te salga el poloche en varios tiros con estas estrellas puedes venir aquí y comprar el poloche directamente ya que hay un evento directamente donde podemos comprar el poloche te vas a ir a evento y aquí en eventos vamos a buscar vamos a buscar y aquí donde dice intercambio de jersey puedes intercambiar 20 estrellas de la cajita que te di que están en la tienda puedes venir y comprarte un poloche insanity vale este poloche está muy chido y como cuánto se gasta para conseguir estos polos menos de 500 diamantes como 300 diamantes así porque vas a comprar las cajas y recuerda que necesita 20 para este poloche pero si quieres te necesita 20 más pero está muy chido con 20 estrellas con 20 estrellas que te pueden salir en 4 cajas de a 30 diamantes vale 4 cajas de a 30 diamantes pueda que te gase 300 diamantes o quizá menos vale recuerda que puede comprar tu poloche o tu pantalón para aparecer un insanity si no tienes ese poloche o no tienes diamantes no te preocupes que yo te voy a enseñar a cómo hacerlo lo que te vas a hacer es que nos vamos a dirigir a la tienda y aquí en la tienda le vamos a dar a donde dice cambiar revista a ver si tú tienes un cubo mágico vale revista a ver si tienes un cubo mágico si no tienes un cubo mágico tranquilo que te voy a enseñar a cómo conseguir un cubo mágico ya mismo eso sí me interesa ok chicos entonces vamos a venir a esta tienda donde está lo cubo mágico que es donde está a cambiar y vamos a cambiar no esta skin que se llama bandido que está disponible por un cubo mágico te vas a cambiar esta skin con un cubo un cubo mágico y esta skin trae las siguientes piezas trae este poloche que yo tengo puesto ahora mismo que está insanity que la verdad está muy fachero mírenlo aquí donde lo cargo puesto vamos a buscarlo acá que es en la tienda y es este traje chicos miren este traje que es por un cubo mágico es totalmente gratis como ven este poloche está muy insanity crack este poloche ya está rotísimo el pantalón te digo que lo vas a elegir a tu gusto vale pero los los pantalones que son para pvp insanity es el que yo tengo puesto ahora también es el pantalón negro este vale este pantalón negro está insanity y pues a mí me gusta más combinarlo con lo que son los tenis de ahora de echar pvp insanity que la verdad esto se lo recomiendo bastante si no lo tienen pues elijan lo blanco pero esto está insanity miren ella como el personaje está insanity bueno chicos ahora ya nos parecemos insanity que más falta una barba es importante conseguir de la barba del viejo vale la barba del viejo la podemos conseguir en un evento donde la garena lo pone a cada rato cada rato traen la barba del viejo eso está pero cada rato te traen la barba del viejo crack una barba del viejo te puede costar hasta 500 diamantes hasta 100 diamantes cierto cierto hasta 100 diamantes te puede con te puede costar una barba del viejo si chicos ustedes saben que cada rato consigue la barba del viejo es muy importante que consiga la barba del viejo porque si no pues valiste chorizo vale valiste chorizo así es que consigue te la barba del viejo o ten una recompensa de 150 cap vista simultánea lo van a estar dando esto vamos a ver qué más que no va a estar dando una caja de personajes gratis chicos ya que tenga la barba del viejo entonces viene el gorrito vale o te vas a poner este gorrito que yo tengo que es el gorrito más insanity que hay para aparecer un agente de eso que son insanity de verdad necesita tener este gorrito si no tienes este gorrito pues te voy a recomendar que usen vamos a ver qué más es insanity vale buscando sólo ropa de insanity personas que parezcan insano no es que di que te puedes poner esta gorrita vale esta gorrita está muy insanity si te pones esta gorrita y la tienes pues ya valiste chorizo ya estás muy insanity pero esta gorrita vale diamante muchas personas la tendrán otros no pero si tú no la tienes yo te voy a recomendar que te ponga está bonita vale miren ahí chico está bonita está muy fachera la verdad la recomiendo bastante está bonita si la tienes pues muy muy bueno esta gorrita la puedes conseguir en la luz royal de oro que cada rato la dan vale a veces la traen a veces no pero está bonita la puedes conseguir aquí vale la puedes conseguir aquí así es que aquí te puedes poner insanity vale está muy fachero vale y por último le voy a dar un regalo vale le voy a estar dando un extra por último lo que van a hacer es que van a activarse la habilidad para aparecer insanity vale las habilidades que yo recomiendo llevar es la habilidad de vamos a ver que el y renacida vamos a llevar aquel y renacida vamos a llevar la habilidad de jose y vamos a llevar la habilidad de moco vale vamos a activar estas tres habilidades esta habilidad la puede combinar con el personaje de tu preferencia ya sea es killer hayato ser reciente acá o cualquier personaje que quieras pero no se te puede quedar la habilidad de jose y la habilidad de kelly recuerda siempre llevar la habilidad de hayato también que es muy importante hasta más importante que la habilidad de moco vale así es que si puedes combinar la habilidad de por ejemplo de hayato moco y kelly y pues en vez de llevar a más sin pues te vas a llevar lo que es hayato pues estaría también insanity chicos de verdad este vídeo creo que se hizo un poquito largo me gustaría seguirte diciendo más cosas pero no quiero aburrir lo demasiado como pues con mucha tontería por favor me gustaría que me regalaras un pedazo de like y pues suscríbete al canal que subimos vídeo todos los días espero te guste este vídeo muchísimas gracias hasta la próxima